La ex actriz porno Mia Khalifa no deja de sorprendernos y es que se ha sometido a un riguroso régimen de ejercicio que la está dejando bastante bien. Todos los detalles a continuación en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. En medio de la emergencia por el coronavirus, le comento que el actor británico Idris Elba dio positivo a esta enfermedad. Idris Elba se une a Tom Hanks, Rita Wilson y a la ex chica Bond Olga Kurilenko, entre las celebridades que han dicho que tienen coronavirus. Esta mañana obtuve un resultado positivo para el COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus, tuiteó Idris Elba el lunes 16 de marzo. Quédese en casa y sean pragmáticos, los mantendré informados sobre cómo estoy sin pánico. El actor es reconocido por encarnar a Heimdall en las películas de Thor y Avengers, que además ha sido elegido como uno de los hombres más sexys del mundo. Le cuento que Orlando Bloom se impuso un celibato de al menos seis meses antes de volver a declararle su amor a Katy Perry. El actor de Piratas del Caribe, Orlando Bloom, contó de que no tuvo sexo durante seis meses por recomendación de un amigo. Si quieres tomarte en serio una relación, ve al celibato durante unos meses y descúbrelo, le dijo. Él asumió el desafío y resultó ser una buena decisión para él. En un comienzo, el intérprete narró de que planeaba no tener sexo por tres meses, pero luego comenzó a experimentar las ventajas de esta iniciativa. Aseguró que ni siquiera pensó en la autosatisfacción y ahora dice estar pleno con Katy y el bebé que están esperando. Mia Khalifa, vaya que le gusta enseñar. La ex actriz porno está mostrando todos los resultados que ha tenido de un riguroso régimen de ejercicios y cómo ha cambiado su cuerpo. Mia Khalifa ha usado las redes sociales para compartir algunos de los avances que ha tenido desde que se sometió al riguroso régimen de ejercicios. Los resultados han sido más que sorprendentes y es que en una reciente publicación en Instagram, la joven presumió una musculatura que ha ganado en las últimas semanas. Pesé 170 libras hace ocho años. Esto no es algo normal para mí, lo que me hace aún más orgullosa de mi progreso, se lee en el texto de la publicación. Pero hubo un detalle que captó la atención de sus fanáticos y es que en una de las instantáneas se puede ver la lencería transparente de la modelo. No se sabe si lo hizo adrede o solo fue un pequeño descuido. Muchos nos alegramos de que Mia Khalifa tenga una vida, alejada obviamente de la pornografía y ahora centrada en sí misma. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceite, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!